Edwin Kass revela por qué aceptó colaborar con José Torres en Perfume de Duchi. En el inesperado mundo de la música actual, las colaboraciones entre artistas emergentes y consolidados son una fórmula infalible para generar expectación y emoción entre los fanáticos. En esta ocasión, el talentoso José Torres, fenómeno viral en redes sociales gracias a su pegajoso tema Perfume de Duchi, se une a la renombrada banda de regional mexicano Grupo Firme para ofrecer una colaboración épica que promete conquistar las plataformas digitales. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sigue escuchando! José Torres, un artista que ha sabido conquistar los corazones de millones a través de las redes sociales, anunció recientemente la emocionante noticia de su colaboración con Grupo Firme mediante un video compartido en sus plataformas digitales. Esta noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino que generó un enorme revuelo en el regional, ya que fusiona el talento de Torres con la reconocida trayectoria de Grupo Firme. Y se preguntarán, queridos compadres, ¿de qué se trata? Pues nada más y nada menos que el gran éxito, el cual se ha viralizado sorprendentemente en redes sociales, convirtiéndose en un himno no solo para los amantes de la música regional mexicana, sino también para usuarios de diversas partes del mundo que han adoptado la melodía para crear sus propios contenidos en la plataforma de videos cortos. El anuncio realizado por José Torres revela no solo su emoción por la oportunidad de colaborar con una de las bandas más destacadas de México, sino también su agradecimiento a Edwin Kass, miembro clave de Grupo Firme, por hacer posible esta colaboración. Pero, ¿cómo fue que el vocalista de la banda decidió aceptar la propuesta de Torres? A través de sus redes sociales, el carismático intérprete de 29 años compartió que decidió aceptar la propuesta de José, porque en sus inicios, varios cantantes reconocidos le negaron colaboraciones, por lo que Edwin expresó abiertamente su solidaridad con Torres, mencionando que no quería ser como aquellos que le dieron la espalda en sus comienzos y decidieron darle el sí a esta colaboración. No me diga nada, solo escúchela. A mí me gustó Machín como quedó con la banda. La verdad, a mí muchos me dijeron que no y se siente DL. Por eso, yo a mi compa José le dije que sí. Si no nos apoyamos entre nosotros, entonces, ¿con quién se tiene que apoyar uno? Ánimo, compa José, que pegue como las mañanitas. Expresó Edwin Kass. La canción ya se encuentra disponible en plataformas y, sin duda, Firme le dio un toque que aseguramos promete ser todo un éxito. ¿Cómo ven, mis queridos compadres? Cuéntenos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y, por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos y no olvides descargar nuestra aplicación, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias, del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Enrique Neri. Aquí no más en la mejor. Gracias.